Estas imágenes sacaron de casillas a los residentes de la Carrera 2 entre calles 20 y 21 de Piedecuesta, cuando el conductor de este vehículo de aseo pasó por encima de los bordillos e hitos instalados para una mejor movilidad. Por su parte, la piedecuestana de servicios se pronunció al respecto. Hay que pedirle a la comunidad, no solamente de Paseo del Puente 1, sino de todo el municipio de Piedecuesta, primero hay unas vías que son bastante angostas, los vehículos son grandes y dejan los carros parqueados en las vías públicas, lo cual imposibilita el paso de nuestros vehículos compactadores para poder recoger los residuos sólidos que en todas partes saben a qué horas pasan y qué días es la ruta de los vehículos, pero desafortunadamente no hay la colaboración de los ciudadanos y por el contrario, la gente se disgusta porque les piden el favor de que corran los vehículos, de que los dejen bien parqueados, y pues así esos inconvenientes se vienen presentando a diario. Los elementos fueron instalados hace seis meses y se encuentran en pésimo estado por el deterioro a que han sido sometidos debido a conductas viales irresponsables de algunos conductores.